No dejan de sorprenderme, porque han pasado en apenas un mes de criticar que finalizara el estado de alarma, porque iban a dejar abandonadas su suerte a las comunidades autónomas. A pedir de forma reiterada durante los últimos días el señor Mañueco que fuera el Ministerio de Sanidad el que adoptara una decisión para cuando la propone, con el consenso de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, oponerse. Es que parece que los señores Mañueco y Igea están permanentemente, primero buscando el enfrentamiento con el gobierno de España sin preocuparse por Castilla y León, en segundo lugar parece que lo que están es pidiendo que el Ministerio de Sanidad adopte decisiones para, sea cual sea esa decisión, oponerse y adoptar la contraria. Por no hablar que trate el señor Igea y el señor Mañueco de darnos lecciones jurídicas, cuando todavía nos acordamos que utilizaron como criterio jurídico el ocaso para restringir los derechos fundamentales de los castellanos y leoneses y recibieron un varapalo del Tribunal Constitucional, pues en fin, no parece muy serio. Les pediría tanto al Ministerio de Sanidad como a la Junta de Castilla y León y al resto de las comunidades un esfuerzo, un esfuerzo de consenso. Llevamos ya demasiado tiempo con esta pandemia, la gente está cansada, está legítimamente harta, pero creo que les debemos un esfuerzo de tranquilidad, de acuerdo y de consenso. Gracias por ver el video.